¿Cuál es la primera vez que participan en BTM? ¿Cuál es la primera vez que participan en BTM? Porque en el corto tiempo que tenemos en esta capacitación hemos logrado mucho, ya exportamos a Honduras, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua. Y hablando ya de la BTM, ¿qué le ha parecido el evento? ¿Ha tenido reuniones con algunos clientes potenciales y de qué países? Sí, la verdad es que tenía mucha expectativa, ¿verdad? Porque es la primera vez, uno no está muy acostumbrado a tener un tipo de reuniones de esas, pero la verdad es que fue una experiencia muy bonita porque vimos que hay mercado que necesita nuestro producto, que realmente hay grandes oportunidades de crecer. Tuvimos una cita de Estados Unidos donde el producto pues tiran más como a lo light, sin azúcar, con adulcurantes, también que se necesita en otros países como para repostería, como para materia prima. La verdad es que los contactos son muy, muy valiosos y ha sido una oportunidad magnífica. ¡Gracias!